Los hombres Los hombres que discutían por una misma mujer Y los dos al otro se decían Dejala que te fue infiel Los hombres que discutían Mira mami por una misma mujer Y los dos al otro se decían Dejala que te fue infiel El otro muerto de risa le decía Maracaca La lengua tú te la pisas Suelta mi chacharicha Y el otro muerto de risa le decía Maracaca La lengua tú te la pisas Suelta mi chacharicha Chacharicha Qué bueno está Vamos a gozar Con mi chacharicha Chacharicha Qué bueno está Vamos a gozar Con mi chacharicha Chacharicha Qué bueno está Vamos a gozar Con mi chacharicha Chacharicha Dos hombres que discutían Dos hombres que discutían Por una misma mujer Y uno al otro se decían Dejala que te fui infiel Chacharicha Chacharicha Qué bueno está Vamos a gozar Con mi chacharicha Chacharicha Yo le canto la verdad Nunca digo la mentira La chacharicha la quiero Porque que chere en mi vida Chacharicha Chacharicha Qué bueno está Vamos a gozar Con mi chacharicha Si ella me quiere la piel Yo no la voy a dejar Ay mamita ven conmigo Ven conmigo a guarachar Chacharicha Chacharicha Qué bueno está Vamos a gozar Con mi chacharicha En lo que la cosa va cambiando Y vamos esperando Esos grandes cantantes Que tenemos por ahí Como el señor Chamaco Rivera Que se encuentra por ahí El señor Meñique Azuquita Andy Montañé Andisito Y Andisito Yuno Que se encuentra por ahí Es un placer para mí Es un placer para mí Estar aquí compartiendo Esta gran gloria De las estrellas del pueblo Un fuerte aplauso Al señor Jack Hamilton El señor Eseñor Eseñor El señor El señor ¡Ahora qué! ¡Chancharichá! ¡Vamos a gozar con mi chancharichá! ¡Chancharichá! ¡Qué bueno está! ¡Vamos a gozar con mi chancharichá! ¡Lidia de Olaño, Flávia! ¡En la coppetita, Rilita! ¡Chancharichá! ¡Qué bueno está! ¡Vamos a gozar con mi chancharichá! ¡Vamos a gozar con mi chancharichá! ¡Chancharichá! ¡Chancharichá! ¡Qué bueno está! ¡Vamos a gozar con mi chancharichá! ¡Ay, mamita! ¡Vamos a gozar con mi chancharichá! ¡Ay, mamita, ven conmigo! ¡Ven conmigo a Guarachán! ¡Chancharichá! ¡Chancharichá! ¡Qué bueno está! ¡Vamos a gozar con mi chancharichá! ¡Chancharichá! ¡Ay, qué bueno está! ¡Qué bueno está! ¡Ay, qué rico está! ¡Vamos a gozar con mi chancharichá! ¡Y Zucaleña!